Este último segmento de básquet aquí en Punto Final por Radio Impacto y nos metemos con la información que más nos ataca y es hablar de esta selección argentina que está despidiéndose de su público con estos partidos amistosos que va a estar disputando esta generación dorada que le está por poner, si Dios quiere, la cereza del postre a esta gran campaña de más de 10 años de este equipo consolidado con grandes figuras, jugadores en la NBA y hay que decir que este equipo que se está preparando para la cita máxima, estamos hablando de Londres 2012, de los Juegos Olímpicos viene a disputar dos partidos amistosos frente a Uruguay que si bien no es un rival de la categoría del conjunto Luis Celeste pero viene a tener en cuenta que sirve para rodar la pelota, para tener minutos en cancha y que el técnico Julio Lamas termine de definir esos tres jugadores que no subirán al avión cuando partan hacia la capital inglesa hay que decir que al plantel que venía entrenando y al plantel que venía disputando los amistosos se le sumaron los jugadores que venían de ganar el sudamericano ese grupo de jugadores podemos decir de una selección B que estaban dirigidos por Néstor García este equipo se conformó, empezaron a entrenar, disputaron decimos dos amistosos en Salta donde vencieron en Uruguay 86 a 65 y en Rosario donde vencieron al mismo equipo por 78 a 57 en los dos partidos 21 puntos de diferencia para el conjunto nacional se pudo ver una gran circulación de pelota y ahí donde el técnico está probando como decíamos, son partidos que sirven porque hay una gran duda en el equipo nacional en esos 12 que finalmente irán a Londres y es el segundo base el primero se sabe que es Prisioni y el segundo base aún no está cerrado si será la provitora o Campasso ¿Cuál de estos dos jugadores? ¿Cuál prefiere usted? Los dos de Gran Año Campasso, yo voy por el jugador de Peñal el tema con la provitora que ha tenido un buen año el último, la última temporada pero Campasso viene ya desde dos o tres años en un nivel muy alto por lo menos en Argentina MVP en la última final me parece en el último partido creo que fue el mejor jugador además digamos Campasso como bien dice Gastón viene manteniendo una hegemonía en su juego en las últimas temporadas siendo figura, siendo muy importante y desequilibrante para su equipo y creo que es el momento de esa confirmación y de ese respaldo que creo a mi forma de ver le va a dar Julio Lamas yo creo que la misma cosa que lo destaca la misma característica que lo destaca es lo que lo lleva a quizás que sea la duda es demasiado vertiginoso va tan rápido que a veces hasta se sale de revoluciones pero ojo controlado es un jugadorazo es que creo que tiene eso esa es su diferencia que es un jugador explosivo muy dinámico versátil y que está digamos es un tipo eléctrico digamos en la cancha lo hemos podido ver aquí en Córdoba disfrutar no solo en las series de los partidos contra Peñarón de Atenas en el juego de las estrellas donde se lo vio realizar esos juegos esas disciplinas previas al partido donde mostraba su calidad y su electricidad justamente que lo caracteriza pero hay que decirte también dentro de este equipo Delfino todavía no está teniendo minutos en cancha en estos juegos porque recordemos fue operado de una hernia pero aseguran desde el cuerpo médico que llega bien llega bien a los partidos por los Juegos Olímpicos y Sinobli que dice manifiesta no sentirse un 100% pero que está mejorando el ritmo con estos partidos y que va a estar él dice él dice que no va a estar un 100% él dice un 78-80% con eso nos basta claro Manu es más publicó ayer en las redes sociales que falta muchísimo acentuando mucho repitiendo mucho en los vocales sí pero bueno falta muchísimo para qué para alcanzar el mejor rendimiento para llegar a etapas decisivas se está trabajando si bien se está 24 días para que debuten la selección que se tiene de básquet 24 días es mucho a su vez es poco es muy poco son esos tiempos intermedios donde uno no sabe bien dónde está parado del todo de si ya está listo sino aparte cómo está parada Argentina de cara a su mejor rendimiento y cómo está parada Argentina de cara a los rivales más importantes y no le toca un grupo sencillo no lo hablamos otra vez tampoco un grupo bastante complicado pero bueno decíamos Argentina se está preparando va a estar disputando ahora el día jueves y viernes la copa Hope Fund en el Luna Park un Super 4 donde estará España Brasil y Chile realmente un lindo encuentro un Chile que vendrá de paseo al Luna Park pero bueno capaz que no lo conocen los muchachos al Luna Park entonces vienen o sacarse fotos con alguna de las grandes figuras de estas otras tres selecciones decíamos el listado de 15 jugadores si bien el COA ya presentó el listado con los deportistas en el tema de los equipos presenta 12 plazas sin los nombres todavía por eso de los 15 que los vamos a nombrar ahora Julio Lama deberá desafectar a 3 hasta ahora son Prisione La Provítola Campasso Ginobili Delfino Quinteros Nozioni Hasen Mata Escola Guillermo Federico Leo Gutiérrez Mainoldi y Leiva Arriesgo 3 nombres La Provítola Federico y Mainoldi ¿Y Leiva no? No, Leiva va esos 3 nombres son el corte ¿Estás seguro? ¿Leiva? ¿Saben por qué estoy casi seguro? Porque hace un ratito más en la presentación del equipo y eso en Vórterix estaba Julio Lama Leiva y Ginobili los 3 juntos Me dio la sensación de... Quinteros también Sí, creo que sí ¿Sí? Sí, sí, sí Quinteros es un jugador difícil de escasellar porque puede jugar como base puede jugar como escolta también y en esa posición tiene variantes Está bien pero estamos hablando que de base iría Prisione Campasso Campasso por ejemplo y que recordando los últimos partidos de Argentina aquí en Córdoba con los amistosos hay muchas veces que Ginobili termina siendo de base también Es que Ginobili muchas veces y por eso ya tenés 3 jugadores para eso pero para escolta van a estar Ginobili y el mismo Delfino Yo no sé si y Delfino yo creo que va a partir no sé si va a ser titular Ah, no, Scioli también está jugando de escolta o sea Yo creo que tiene el seleccionador argentino Tiene mucho potencial siempre y cuando lo suele lo pueda plasmar en cancha ¿no? Esperemos vamos cerrando el bloque de básquet y decimos que lamentablemente la gigante las chicas de la selección argentina de básquet en el repechaje para clasificar a Londres no pudieron fueron derrotas consecutivas así que no estarán en la cita olímpica decir simplemente en la actualidad del básquet que Escola podría ser jugador de los New York Knicks o de Los Ángeles Lakers hay que ver qué pasa con esto sería una gran posibilidad para Escola es casi seguro su salida a Houston se fue Odom de Los Lakers esa es una buena noticia para Escola tal cual Prigioni podría llegar a la NBA estuvo haciendo lo invitaron de New York Knicks estuvo con su familia lo vieron entrenar exámenes médicos es más le dieron un listado con los colegios donde podrían ir sus hijos más importante ese dato falta esperarnos la oferta y arreglar lo que dijo el representante estamos hablando de Claudio Villanueva y Germán obviamente lo que ya todos se saben no va a jugar para el básquet seguramente no lo haga y se haya retirado vestiendo la celeste y blanca en esa gira que realizó el seleccionado Atenas ¿qué decimos de Atenas para cerrar? y bueno que el plantel está cerrado Bruno Lava que es Matías Lescano Alexis Elzener Javier Bulfoni Diego Guaita Román González Mariano Fierro Juliana Prea y Robert Hornby así de la mano del DT Alejandro Loterio veremos qué hacen esperemos no sea otra vergüenza como en la última Liga Nacional y que Felipe Lava que de una vez por todas se crea el dueño de un kiosco y entienda que está dirigiendo al club más grande del básquet de Argentina Gracias por ver el video Gracias por ver el video